Buenas noches, mucho gusto y eras una chica más Después de cinco minutos ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos se hace tarde y me olvidaba del reloj Esos días me enseñaron que en verdad No hay tiempo de terminar para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tu brazo de amor habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y me volviste en mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tu brazo de amor habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo